Respuesta al mensaje que Jordan Peterson ha dirigido a los musulmanes. Bismillahirrahmanirrahim. Recientemente, Jordan Peterson ha publicado un video en Youtube en el que se dirige a los musulmanes dándoles ciertos consejos. En los últimos años este psicólogo canadiense se ha convertido en una figura con una audiencia internacional y su actividad en las redes sociales se ha viralizado debido, primero, a su oposición a las ideologías de la identidad sexual como el feminismo, el homosexualismo y el transgenerismo. Y luego, a la manera en que ha sabido, muy sutil e inteligentemente, derrotar retóricamente a los periodistas que lo invitaban para tenderle una trampa, ridiculizarlo y tergiversar sus palabras, preludio necesario a todo linchamiento mediático típico de la censura contemporánea. A lo largo de los años, Peterson, que ha lidiado durante mucho tiempo con la depresión, ha evolucionado desde una posición atea hacia una postura religiosa cristiana sin denominación ni afiliación tradicional. Influenciado por el modernismo, se ha hecho una especie de cristianismo a medida definiendo a Dios como un sistema de valores, como si la religión fuera una especie de psicología pseudoespiritual. De hecho, prosigue con esta visión en sus vídeos de exégesis de la Biblia, que no tienen ningún fundamento tradicional, sino que se basan en elucubraciones metafóricas de corte narcisista y psicológico, reduciendo la religión a una especie de disciplina para el bienestar y el equilibrio mental para gente frágil y destructurada. Esto conduce a tratar la religión como un conjunto de mitos en el sentido más despectivo de la palabra, que no tienen nada que ver con la verdad factual, conceptual, teológica o espiritual. Se trata de una religión de la era de la posverdad. A raíz de su interés por la religión, Peterson empezó a hablar del Islam y trató al profeta Muhammad de señor de la guerra, reciclando los vellajos estereotipos occidentales sobre el Islam como religión guerrera y violenta. Como una parte importante de su audiencia es musulmana, muchos criticaron este apelativo. Sorprendentemente, Peterson hizo su mea culpa, se retractó y reconoció haberse dejado llevar por tales prejuicios. Entonces empezó una serie de vídeos con personas influyentes de la comunidad musulmana como el youtuber inglés Muhammad Hijab o el sabio americano Hamza Yusuf, generando así cierto entusiasmo en torno a su figura en el mundo musulmán por su espíritu de apertura y de colaboración. Sin embargo, a pesar de cierta buena fe, al menos en lo que atañe a las formas, Peterson ha mostrado una incomprensión total respecto a la naturaleza de la religión, porque establece la discusión en términos de nosotros, es decir, cristianos y occidentales por un lado, y vosotros, es decir, musulmanes por otro lado. Como si la religión se basara en una adhesión tribal completamente irracional. Esa es precisamente la mentalidad de los Koreish, que seguían la religión de sus ancestros y de su pueblo sin preguntarse sobre la verdad de la revelación islámica descendida sobre el profeta Muhammad . También es la visión de la religión en Occidente desde el siglo XVIII, sobre todo en el mundo protestante, en el que a través de la tenebrosa ilustración se opuso la razón a la fe, considerando que la religión era profundamente irracional. Al ser ésta la comprensión que Peterson tiene de la religión, no puede entender el mensaje del islam, el cual se basa en la razón. Su sordera intelectual procede de un profundo irracionalismo que hace que toda discusión argumentada irracional sea inútil, puesto que seguirá con la óptica de que el islam es cosa de ellos, de los extranjeros, de los demás. Pero esto es un insulto a la gran cantidad de musulmanes occidentales, ya sean conversos o musulmanes nativos, que consiguen compaginar y armonizar su identidad religiosa musulmana con su identidad cultural particular, ya sea estadounidense, inglesa, española, latina, francesa, italiana, etc. Y si decimos que es un insulto, es primero porque nosotros mismos somos musulmanes occidentales, y luego porque implícitamente equivale a tratarnos de traidores y parias. Qué ridícula nos suena a nosotros que tenemos familia, amigos y colegas cristianos y ateos, la invitación a no tomar a los cristianos como enemigos. Peterson revela así que su adhesión al cristianismo procede del espíritu tribal, lo que en árabe se llama ansabía, como si todo occidental debiera ser cristiano y todo cristiano occidental. Evidentemente esto es absurdo porque Jesucristo no fue occidental. El cristianismo llegó a occidente desde Medio Oriente y hubo conversiones masivas de los europeos al cristianismo a lo largo de todo el medioevo e incluso al principio de la era moderna. Con la misma actitud irracional, Roma nunca habría adoptado el cristianismo y los occidentales habrían permanecido paganos hasta hoy en día. E inversamente, si actualmente los occidentales tuvieran la actitud de sus ancestros, se harían musulmanes reconociendo la verdad del monoteísmo islámico. Pero lo peor ha llegado estos últimos días después de que Peterson empezara a trabajar para un medio de comunicación neoconservador próximo al ala trumpista del partido republicano estadounidense y sobradamente conocido por sus posiciones sionistas y antimusulmanas. En este mensaje, sumamente decepcionante por culpa de su condescendencia absoluta y su ignorancia supina del islam, Peterson vuelve a difundir con aires falsamente profundos y valerosos un discurso islamófobo fundado sobre la equivalencia entre islam y violencia, como si todas sus discusiones con representantes de la comunidad musulmana no hubieran servido de nada y su apertura fuera solo de fachada. Lo curioso es que unos días antes Peterson realizó otro vídeo en el que se dirigía a las iglesias cristianas. Su mensaje se limitaba a instar a los representantes del cristianismo a acoger a los jóvenes desamparados con una actitud militante y firme contra la propaganda progresista y liberal pro-LGTB que destruye todos los valores tradicionales creando confusión, sufrimiento y depresión. Podría haber hecho lo mismo con los musulmanes ya que es un problema fundamental también en el seno de la comunidad musulmana pero en vez de esto, dedica dos frases a esta cuestión y centra todo su mensaje sobre la paz con una actitud paternalista que empieza con las palabras ofensivas y humillantes cito ya es hora de que los que estáis en el mundo musulmán vayáis dejando de pelearos entre vosotros fin de la cita. El objetivo de este mensaje sería pues establecer la paz primero la paz entre los musulmanes, sobre todo sunitas y chiitas y luego la paz entre musulmanes por una parte y cristianos y judíos por otra parte pero sobre todo judíos como si el islam fuera por naturaleza antisemita. Prosiguiendo, Peterson acusa a los musulmanes de equivocarse al tomar un enemigo exterior y les incita a tomar al diablo interior como enemigo con el fin de brillar por la moralidad de su comportamiento y atraer así a la gente hacia el islam. Por último, invita a los musulmanes a crear una plataforma online con el fin de que puedan comunicar e intercambiar primero entre ellos y luego con el resto de la humanidad. este discurso parte de la idea falsa y común en occidente desde las cruzadas de que el problema del islam es la violencia. Por ello, sería necesario calmar y domesticar a los pobres y salvajes musulmanes para que puedan vivir en paz entre ellos y con el resto de la humanidad enseñándoles la discusión racional y la ética de la comunicación como método pacífico de resolución de conflictos. A decir verdad, en este mensaje Peterson parte de seis ideas totalmente falsas. 1. El islam es violento. Esta idea ha sido rebatida ya por numerosos trabajos académicos de diversos profesores del mundo occidental que han conseguido salir de los esquemas de pensamiento orientalistas y coloniales. Uno de los mejores libros al respecto es el de Juan Cole, profesor de historia en la Universidad de Michigan Muhammad Prophet of Peace Amid Clash of Empires. Seguir con la retórica belicista de un islam violento solo conseguirá mantener vivo el odio hacia el islam, lo que permite justificar la agenda neoconservadora y neocolonial de occidente para el mundo musulmán. De ahí que Peterson empiece su mensaje hablando de los acuerdos de Abraham, unos acuerdos diplomáticos firmados entre Israel y las petromonarquías dictatoriales del Golfo apoyadas por Occidente, convirtiéndose así en el idiota útil de un think tank neoconservador cuyo objetivo es, entre otros, la legitimación de la política colonial israelí que sin embargo ha sido condenada como ilegal por la comunidad internacional en innumerables ocasiones. Con su discurso, Peterson hace eco a la diabólica pregunta de Trump, quien de modo falsamente inocente preguntaba ¿Por qué nos odian los musulmanes? De esta manera, estos personajes públicos se convierten en factores de guerra y creadores de caos, convocando la profecía autocumplida del choque de civilizaciones. 2. El objetivo primordial es la paz. Fiel a su posición irracionalista, Peterson lleva el diálogo interreligioso hacia el terreno subjetivo de los sentimientos y de las emociones, pero cae en sí en una contradicción abrumadora ya que queriendo enseñar a los musulmanes el diálogo racional destruye con su epistemología irracionalista las bases de toda comunicación racional. Para los musulmanes y para todo ser humano racional, la paz es importante, pero más importante que la paz son la verdad y la justicia. Como se dice habitualmente, sin justicia no hay paz. Hablar de paz sin tener en cuenta la verdad y la justicia resulta injusto porque tal locutor lo hace desde una posición de poder en la que utiliza la palabra paz como un medio para legitimar su violencia sobre el que no tiene los medios para hacer respetar sus derechos y que se ve entonces forzado a aceptar su opresión en silencio. Y si contesta, se le dirá que no quiere la paz sino la guerra. 3. El enemigo de los musulmanes son los cristianos y los judíos. Dando lecciones de espiritualidad sin ser un maestro espiritual, Peterson pretende que los musulmanes están obsesionados con el enemigo exterior y que deberían por lo tanto tener en cuenta el enemigo interior, es decir, el ego. Esta afirmación muestra una ignorancia completa, primero de la palabra del profeta sallallahu alaihi wa sallam que definió la gran guerra, el jihadul akbar, como la guerra contra el ego, el nafs. Y luego de la ciencia de la espiritualidad musulmana, el tassawuf, que durante 14 siglos ha generado más santos y místicos en el mundo musulmán que el resto de civilizaciones combinadas desde hace 3.000 años. Eso también es ignorar que los únicos que se olvidan del enemigo interior son las sectas desviadas como los wahabis que únicamente se mantienen en poder gracias al apoyo económico, militar y estratégico de las potencias occidentales. Por lo demás, si tal y como lo hace Peterson, tomamos como criterio para juzgar la espiritualidad de una comunidad la tasa de conversiones a esta fe por medio del buen ejemplo en el comportamiento de sus adeptos, vemos que el Islam es, de lejos, la religión con la tasa más alta de conversiones en el mundo, y esto en cualquier país. Esto demuestra la elevación espiritual de los musulmanes a pesar de toda la propaganda islamófoba que encontramos desde occidente hasta oriente. Esto debería llevar a Peterson a cuestionar la soberbia occidental que consiste en dar lecciones al mundo cuando en realidad se comporta con cinismo y juzga según un doble estándar, ya que según este mismo criterio el cristianismo es la religión que más adeptos pierde. Por último, el error de olvidarse del enemigo interior, Peterson podría haberselo señalado a sus compañeros neoconservadores que toman a los musulmanes como salvajes agresivos y desenfrenados que hay que civilizar y apaciguar mediante las luces de la razón occidental. No hace falta insistir sobre la manera en que Hollywood ha utilizado la figura del árabe musulmán como arquetipo del enemigo curuel y malicioso en las tres últimas décadas. 4. La solución a la violencia es la acción individual. La solución de una plataforma online para acabar con la violencia es de un ridículo sin nombre. Si esto fuera suficiente, Facebook ya habría conseguido instaurar la paz mundial. Además, se opone a lo que dicen todos los estudios psicológicos sobre las redes sociales. Estas son un medio para aumentar las emociones negativas como el orgullo, el odio, el miedo y la frustración. Además, la solución al problema político del mundo musulmán no puede ser individual, sino que tiene que ser política. La proposición de Peterson nace de la ideología neoliberal que se ha asentado en Occidente desde principios de los años 1980 y que insiste sobre la acción individual en detrimento de toda acción política estatal. El problema es que ignora por completo la esencia de la política y la necesidad de una acción gubernamental para resolver los retos colectivos. 5. El Islam tiene un problema con los judíos. El Islam no detesta ni toma como enemigo a ningún ser humano por pertenecer a tal o cual comunidad. Lo que el Islam no tolera son los actos de injusticia y opresión, vengan estos de un ateo, un judío, un cristiano o incluso un musulmán. Sin caer en la visión idílica de una civilización islámica pacífica en la que nunca han existido las tensiones interreligiosas, es necesario, sin embargo, apuntar la gran tolerancia con la que todas las comunidades no musulmanas han vivido en el seno del mundo musulmán a lo largo de la historia. Evidentemente ha habido conflictos esporádicos y opresión localizada y es normal cuando se juzga una civilización más que milenaria que se ha extendido a lo largo y a lo ancho de la esfera terrestre. Pero de modo general la civilización islámica ha sido una de las más tolerantes con sus minorías hasta el punto de que ha sido el asilo para muchos grupos víctimas de persecución por todo el mundo. Y sobre todo, los judíos. Cuando de modo sistemático se perseguía, mataba y exiliaba a los judíos en Europa durante más de 500 años hasta la mitad del siglo XX, invariablemente estos se refugiaban en el mundo islámico donde nunca tuvieron que sufrir tales atrocidades excluyendo alguna remota excepción. Es una estrategia común en Occidente intentar construir la narrativa según la cual habría un conflicto milenario entre musulmanes y judíos cuando en realidad lo ha habido entre europeos y judíos en los últimos 500 años llegando al clímax de la Segunda Guerra Mundial hace apenas 80 años. 6. El problema intrínseco de los musulmanes es la guerra. Por último, tratar los problemas del mundo musulmán de modo uniforme es caer en un simplismo ridículo y despectivo que consiste en ignorar la multiplicidad de países, circunstancias y experiencias colectivas del islam contemporáneo. Además, considerar el mundo musulmán como una región hermética y aislada del contexto internacional es tendencioso o por lo menos una prueba de necedad intelectual. Parece que Peterson no ha leído en su vida un solo libro sobre la historia política del mundo musulmán y del peso de la herencia colonial y poscolonial. Parece que ni se quiera ha oído hablar del cristiano palestino Eduard Said. Si buscamos un sitio en el que los sunitas y los chiitas han convivido durante siglos de modo pacífico lo encontramos en la sociedad iraquí anterior a la invasión estadounidense y al uso estratégico del conflicto interconfesional por parte de Occidente con el fin de dividir, fraccionar y enemistar según el célebre y viejo adagio político divide y vencerás. Ya lo hicieron anteriormente a principios del siglo XX los franceses en Siria y los británicos en Irak cuando pusieron a la cabeza de estos países una élite chiita para someter a la población de mayoría sunnita y crear así división entre los vencidos. Se podría decir lo mismo a propósito de la oposición entre Arabia Saudí e Irán que no es una oposición religiosa entre sunnitas y chiitas sino una oposición secular, política y estratégica entre dos potencias regionales y petroleras en competición que se han posicionado en el seno de bloques internacionales opuestos y que utilizan la religión como un soft power para continuar la guerra en el terreno de la cultura. Ocurre lo mismo con todo el mundo musulmán que se encuentra en un estado de sumisión despiezado y controlado por las potencias occidentales a través de una mezcla de invasión militar, guerra económica e influencia cultural. Contrariamente a lo que pretende el mito del progreso en boga en Occidente la superioridad del mundo occidental solo se funda sobre su superioridad tecnológica y militar la cual es en realidad un defecto y un mal inmenso puesto que ha conducido a la destrucción del planeta y posiblemente a la de la especie humana. Pero cuando colapse la civilización industrial por falta de recursos y la generalización de la polución la situación volverá a la normalidad las otras civilizaciones retomarán la posición hegemónica que han tenido en los últimos milenios y Occidente quedará relegado a lo que es realmente, es decir, la periferia de la historia mundial. En conclusión, Peterson se ha desacreditado públicamente por su comprensión extravagante de la religión en general y del Islam en particular. Pero si analizamos en profundidad el único aspecto de su discurso que tenía interés a saber sus posiciones sobre las ideologías de la identidad sexual nos aparece también su falta de legitimidad al respecto, puesto que si la rechaza es en base a una ideología liberal e individualista que impediría obligar a un ser autónomo a utilizar los pronombres que no desea utilizar y no en referencia a una legislación divina ni a una moral natural universal. Por consiguiente, es mejor escuchar a los sabios musulmanes para evitar verse influenciado por teorías e ideologías ajenas al Islam. Esto es esencial para salir del colonialismo cultural occidental. En cuanto al diálogo interreligioso, los musulmanes están abiertos a él, siempre que se haga en un marco respetuoso. De hecho, el Corán nos insta a amar, colaborar y dialogar con los no musulmanes especialmente con la gente del libro, es decir, los judíos y los cristianos. Dice Allah en el Sagrado Corán Di, oh gente del libro, convengamos de una creencia común a nosotros y vosotros. No adoremos sino a Allah, no le asociaremos nada y no tomaremos a nadie de entre nosotros como divinidad fuera de Allah. Y si no aceptan, decid, sed testigo de nuestro sometimiento a Allah. Corán, sura 3, versículo 64. Y también, no discutáis con la gente del libro sino de buen modo, y no lo hagáis con quienes sean irrespetuosos, y decid, creemos en lo que nos ha sido revelado a nosotros así como en lo que os ha sido revelado a vosotros. Nuestra divinidad y la vuestra es una sola, y a él nos sometemos. Corán, sura 29, versículo 46. Y también, Allah no os prohíbe ser benevolentes y equitativos con quienes no os han combatido por causa de la religión, ni os han expulsado de vuestros hogares, pues ciertamente Allah ama a los justos. Corán, sura 60, versículo 8. Deberíamos, pues, unirnos y dialogar respetando nuestras diferencias, sin soberbia ni condescendencia, con el fin de construir una alianza contra uno de los mayores peligros de nuestra época, a saber, la difusión de las ideologías antitradicionales, entre las cuales hay que mencionar también el liberalismo y el individualismo que defiende Peterson. El problema de muchos occidentales insatisfechos con el mundo moderno es que buscan a medias una alternativa tradicional, mientras siguen con los pies hasta las rodillas en el atolladero intelectual de la modernidad. Esto los conduce a una postura esquizofrénica que les genera sufrimiento y frustración. Que Allah ponga entre todos los seres humanos amor y solidaridad. Que Allah haga de nosotros constructores de paz y no factores de guerra. Que Allah no permita que nazcan disensión y enemistad entre la gente. Que Allah nos guíe a todos hacia la verdad, nos perdone nuestras faltas y nos cubra con su misericordia divina. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ahli muhammadin. Kama sallit ala ibrahim wa ala ahli ibrahim. Wabarik ala muhammadin wa ala ahli muhammadin. Kama bárkta ala ibrahim wa ala ahli ibrahim fi al-alaminin. Inna ke hamidun mgeed. Subhan rabica rabil arizate amma yasifun. Wasalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabil aralaminin.